Seguret Limitada, Escuela de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada. Ofrece cursos de capacitación para vigilancia, supervisores, escoltas y medios tecnológicos. Creada mediante la resolución 6068 del 28 de agosto del 2012. Cuenta con aulas temáticas, áreas para el ejercicio de tiro, pistas para conducción defensiva en vehículos y motocicletas. Matricúlese ya a Seguret Limitada, sede principal en la carrera décima número 2230 Sur, Barrio 20 de Julio. Teléfonos 278-3703-361-7467, 312-547-3701.